¡Suscríbete al canal! ¿Qué pasó? ¿Qué quieres ahora? Ah, sí. Me comentan que al lado de la playa hay un fotocall ahí por la morena, ¿vale? Por si alguien se quiere. Va, tranquilita, al final. Ahora no. Tranquilita ahí. Venga. Bueno, ahora llega un momento que digo para todos los despechados y despechad. Va al siguiente tema. ¡Arriba! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! gracias pero no me la hubiera dicho y 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